Como otro cualquiera Tengo sentimientos Tengo sentimientos humanos Que nunca quiero cambiarlos Porque son sentimientos sanos Y así la vida es hermosa Como lo es el amor Como lo es la libertad Como lo es la respiración Por fin un día llega Te llega lo que esperas tanto Te llega una vida hermosa Te llega una vida sin llanto Y entonces todo brillará Y entonces tu sol amanecerá Y entonces la lluvia nos mojará Y tendrás todo eso y muchas cosas Son pensamientos míos Son pensamientos tuyos Son pensamientos de todos Que nos rodean de todos modos Y son pensamientos míos Son pensamientos de todos modos Son pensamientos de todos modos Y entonces la lluvia nos mojará 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 como lo es la respiración, por fin un día llega, te llega lo que esperas tanto, te llega una vida hermosa, te llega una vida sin llanto, y entonces todo brillará y entonces tu sol amanecerá y entonces la lluvia nos mojará y tendrás todo eso y muchas cosas más, son pensamientos míos, son pensamientos tuyos, son pensamientos de todos, que nos rodean de todos modos, y son pensamientos míos, y son pensamientos tuyos, y son pensamientos de todos, que nos rodean de todos modos, de todos modos.